Algo que se ha caracterizado de este equipo es la competencia interna y bueno ahora me tocará pero bueno esto es de todos los días, no solamente es un partido, es de todos los días, así que está en nosotros en estar jugando. Son muy muy similares, yo creo que a Mohamed le gusta mucho tener el balón en media cancha, con los volantes, con las tensiones, juego corto y Miguel era un poco más de abrir la cancha, pero los dos teniendo mucho el balón, los dos siendo profundos al ataque y por eso yo creo que no nos ha costado tanto trabajo. Cada torneo es de revancha, de querer superar lo del torneo anterior, nos quedamos a un paso del campeonato y bueno a seguir trabajando con la ilusión, ya sabemos el camino del triunfo, tenemos que seguir por ahí y seguir trabajando. Bien, la verdad que hemos trabajado intensos, hemos sido muy intensos en los entrenamientos y pareciera que si nos faltara pero no, la verdad que nos hemos sentido muy bien sobre todo por lo anímico, porque el equipo está bastante bien, el equipo está contento, estaba ansioso porque empezara esto y se mostró en toda la semana de esa forma, entonces no creo que haya desventaja ni mucho menos. Sabemos que tiene una ofensiva rápida, una ofensiva muy buena, pero este equipo le ha sabido jugar bastante bien, hemos tenido con ellos buenos resultados, entonces esperemos que no sea la excepción, seguir por ese camino, ya veremos videos del equipo Tigres, pero yo creo que lo más importante ahorita es enfocarnos en nuestro trabajo, en lo que nos hace falta y en lo que queremos perfeccionar. ¡Gracias!